Antes de empezar quiero que todos dejen ya su like y se suscriban si ustedes también están muy ansiosos por una nueva actualización de Brookhaven. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox al canal y hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar de Brookhaven. Pero antes que nada chicos quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora tanto a mi canal como al de Dani que también es un video de este estilo antes, así que vayan a verlo, se los dejo en la descripción y vamos a hablar del viejo Brookhaven, si es que se puede decir viejo. Estamos acá en el perfil de Brookhaven y si miramos podemos ver que dice que tiene ahora en el momento en el que yo sigo grabando este video 233.000 jugadores, lo cual es una locura, es un montón. Pero miren esto, la última actualización fue el 22 de enero de 2021, es decir hace 3 días, pero fue creado el 21 de abril de 2020. Este juego que se volvió tan popular, tiene 9 meses, o sea va a cumplir un año dentro de unos meses en abril, todavía no tiene ni un año, entonces ¿cómo vamos a hablar del viejo Brookhaven? Bueno, vamos a ir hacia atrás, voy a buscar algún mapa viejo y lo vamos a comparar con el de ahora para ver la evolución de Brookhaven en este tiempo. Ah caray, eso sí me interesa. Y acá estamos en el Brookhaven de ahora porque primero quiero hacer una recorrida por este Brookhaven antes de ir al viejo para que podamos ver bien las diferencias. Si vemos las actualizaciones, dicen que agregaron la silla de ruedas, un segundo baño en algunas casas, un centro de entretenimientos que lo mejoraron y también Club Brooks que volvió. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar vamos a poner ahora nuestro coche como para poder desplazarnos por la ciudad. Club Brooks ahora va a estar totalmente cerrado, no sé por qué me puse en el lado del acompañante. Va a estar cerrado, pero cuando abre es buenísimo porque se abre todo lo que viene siendo esta terraza y se hace una terraza enorme en la que podés bailar en el medio de la calle, de verdad. Y también actualizaron el centro de entretenimientos que si no me equivoco es esto, la verdad es que yo no entré, que es donde tenemos el cine y otras cosas. Es una especie de mini shopping. Acá tenemos pizzas para comprar, tenemos un lugar de pizzas electrónico donde podemos comprar lo que vienen siendo las tablets, los teléfonos y eso. Acá tenemos un lugar para modelar, o sea, tenemos incluso acá una pasarela y ¿qué es esto acá? No tengo ni idea de qué es. Ah, es para poder tocar acá. Miren, para venir acá y poder tocar o poder cantar. Arriba tenemos la televisión, la estación de televisión. ¿Podemos poner las cortinas? A ver. Ay, miren, sí, podemos cerrarlas o abrirlas, manejar las luces también y podemos estar también en la cámara, manejando la cámara ahí mientras estamos en un programa de televisión. Entonces, nos vamos porque acá todavía no está terminado, hay cosas para fiesta como pueden ver. Que de hecho creo que esto lo metieron, no sé si todo, pero algunas cosas sí que son bastante nuevas. No sé de cuándo, pero bastante nuevas para mí. Esas son las cosas nuevas. Pero claro, ¿dónde están las cosas en la ciudad? Como pueden ver, acá tenemos el centro de entretenimientos, tenemos acá el lugar este de comida y al lado tenemos el aeropuerto y el hotel. Esas cosas están juntas. Después si venimos para acá... Esperen, porque esto está yendo muy lento. Tenemos que hacer que esto vaya muy rápido. No sé por qué puedo ir a tanta velocidad, pero tampoco me voy a quejar. Acá tenemos el avión incluso para irnos de viaje. Acá tenemos la casa abandonada, esa que no me gusta para nada. No soy muy fan de la casa abandonada, tengo que decirlo. Después si vamos para el fondo del otro lado, lo que vamos a poder encontrar... No vuelques, no vuelques, Evelyn, no vuelques. No sé manejar este coche tan rápido. Si nos vamos para el otro lado, vamos a poder encontrar lo que viene siendo la casa de la granja. Y también lo que vienen siendo los establos. Acá está el establo y acá está el granero. Podemos poner una casa ahí, que eso también es bastante dentro de todo nuevo, creo. Después está la playa, por allá a la derecha, con su respectiva casa de la playa. Tenemos lo que viene siendo el hospital. La policía. Quiero hacer un repaso medio rápido como para no estar tampoco tanto tiempo acá. Pero mostrarles cómo era el anterior. Brookhaven School. Después tenemos acá el banco para vestirnos y lo de limpieza con sus respectivos lugares secretos. Porque tienen todos lugares secretos. Y después tenemos, bueno, el cementerio allá atrás. ¿Dónde está el cementerio? Perdí el cementerio. Creo que el cementerio está... El cementerio está atrás del hospital. Pero no se ve desde acá. A ver si lo llego a ver así yendo marcha atrás. Ahí está, ahí está el cementerio. Y después acá tenemos la playa con su respectiva casa en la piscina que podemos tener. Arriba de la montaña está la estación donde podemos poner lo de tirarnos con la cosita esa que no sé qué es. En teoría es un dron o algo así. Y después allá tenemos otra montaña donde podemos poner otra casa. Que eso también es bastante reciente. Lo pusieron hace no muchas actualizaciones. Entonces ahora quiero que veamos la diferencia de este Brookhaven de la última versión. Que de hecho falta poco para que actualicen y que pongan dos casas nuevas. Entonces vamos a ver la diferencia entre este y una versión bastante anterior de Brookhaven. ¿Cuáles serán las diferencias? Para ver esto, ¿qué hice? Entrar en Roblox Studio. Entonces acá en Roblox Studio podemos encontrar muchísimas cosas. De hecho lo que hice fue buscar Brookhaven acá. Y me salieron modelos de Brookhaven. Y acá hay uno que se llama Brookhaven RP. Entonces quiero ver si en este podemos ver cómo era Brookhaven antes. Es una versión anterior esta. Así que lo único que quiero hacer ahora es poder llegar ahí. Que creo que me va a tardar un tiempo porque miren lo lento que me muevo. Poder ver, ir al centro de la ciudad y ver cómo es Brookhaven en esta versión que acabamos de poner acá. Para ver cuáles son las diferencias con el Brookhaven de ahora. Esto muchas veces lo que hace la gente es copiar el mapa y ponerlo. Y ahí ya uno puede verlo y jugar en el mapa. No puede jugar del todo. O sea, no tiene las mismas cosas. Por ejemplo, acá no voy a tener vehículos a menos que yo ponga vehículos. Pero lo que podemos ver es que sí que es verdad que es una versión más vieja. En primer lugar, acá no está Club Brooks, creo. Bueno, sí está Club Brooks. Pero no sé si está como tal. Acá está la oficina del manager. Club Brooks fue algo que lo pusieron y lo sacaron. Y después lo volvieron a poner. Así que realmente no sé si este mapa es muy viejo o hace poco. Acá, miren, no existe el centro de entretenimiento. Y acá tenemos un agujero en el medio de la ciudad. Ok, porque hay un agujero en el medio de la ciudad. Miren esto, se ve que están en obras. Pero se olvidaron de señalizar. O sea, si vos vas con tu coche, básicamente puedo tirarme. Tirarme al pozo, al agujero. Y caer. Miren, acá las hamburguesas, como pueden ver, están acá directamente. Hay una cosa de hamburguesas, que ahora no está. O sea, miren esto. No me muero. Porque el menú es súper parecido a que cuando vas a un McDonald's o a un Burger King o algo así. Es igual, de verdad, el menú. Acabo de poner un coche cualquiera, que no es de Brookhaven, pero para poder recorrerlo con mayor facilidad. Pero tampoco hace falta dar mucha vuelta para darme cuenta de que acá hay un restaurante que ahora no está tampoco. Miren esto, es Sunny's Restaurant. O sea, este no está ahora. Y esto da hacia atrás como... Creo que este lugar ahora está vacío. Como si hubiese habido un restaurante, pero que fracasó completamente. Miren, tenés acá para comer y todo. Y tenían no sé qué clase de comida, la verdad. Ah, miren, es la comida que está en el juego. La comida de patas, de pollo y de ladona y de cosas así. Sigue estando en el juego. Lo que pasa es que no sé por qué cerraron el local y lo dejaron vacío. Lo cual es raro. Es como, ¿por qué lo dejas vacío? El coche siguió solo andando. El coche se fue para donde quiso porque yo lo frené, en teoría, y no frenó nunca. No quiero caerme en el pozo. Si me caigo en el pozo estoy al horno. Como les dije, no había centro de entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa? La televisión estaba acá, solita. Miren, acá está la televisión, pero tenía sus propias oficinas. Como pueden ver, solo para el área de televisión. Esto, yo no sé de cuándo es esta actualización. O sea, de cuándo es este mapa. Pero sí que puedo ver que es bastante viejito. El hotel y todo esto, las puertas están abiertas como para que podamos entrar a los lugares. Porque como pueden ver, esto es Roblox Studio. Entonces, no se puede jugar de la misma manera. Si hubiese puertas cerradas, probablemente no podríamos pasarlas y no podríamos ver mucho. Acá, como pueden ver, está lo que viene siendo el establo. Que antes estaba acá. De hecho, no hace mucho lo movieron. Y allá a lo lejos, no puedo ir por alguna razón. Hay como una barrera. Está la casa abandonada. A todo esto, no sé dónde está. Si es que hay, creo que no hay ni siquiera la iglesia. La iglesia no está. No hay aeropuerto. No hay muchas de las cosas. Quiero ver si la playa está. La playa tendría que estar acá. A ver si no me caigo en el agujero. No me caí en el agujero. Muy bien. Si está la playa, lo que no se puede hacer es lo mismo que antes. No se puede... No está la casa de la playa. No hay agua. No hay agua en esta playa. A ver, supongo que es, no sé, por este mapa en particular. No creo que no hubiese habido agua en su momento en eso. Porque es como medio triste. Una playa sin agua. Totalmente vacía. No, yo creo que es un problema de este mapa en particular. Después lo demás está bastante, bastante similar. La escuela está en su lugar. También está la guardería. También el hospital. La cárcel tiene su lugar secreto. Vamos a ver si el hospital también. Creo que sí. El hospital... Sí, también está el lugar secreto del hospital. Vamos a ver por último si está el lugar secreto del lugar de limpieza. Sí, esto está. Como pueden ver, está todo abierto. Esto ya está, lo del lugar secreto este. Así que había muchas cosas cuando estuvo esta update. Que no sabemos de cuándo es. Solo sabemos que es bastante vieja por lo que se puede ver. Hay muchas cosas que ya estaban puestas. Miren, acá me encanta. La bóveda ahí no existía. Esto es por el mapa, por el hecho de no tener que abrirlo. Pero la verdad es que se puede ver bastante igual la diferencia en algunas de las cosas. En algunas partes. En otras no es tan evidente porque es bastante parecida. Pero hay lugares donde sí decís, wow, así que es distinto el mapa. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia.